Hay un segmento que se llama La Hora Cero, nosotros ponemos fotos random, Dalisa dime si lo podemos hacer, entonces nosotros ponemos la foto y comentamos lo que nos dé la gana de la foto, Yulay lo hemos hecho contigo, te vamos a desvirgar a ti, a ti, tú lo has hecho por supuesto, ha llegado la hora de La Hora Cero, acá la primera fotografía de la tarde, como que no ven lo que hay en la foto, ahí yo veo mi amor, un padre con una niña cargada, algo bonito, que tú ves ahí en esa foto, ahí yo veo un tipo diciendo como la señal de la paz, como de los dos dedos, no ten problema, Yulay mi amor no lo piense tanto, ahí yo veo un hombre que está buscando la manera de que esa niña no esté llorando, yo lo que veo es un tigre buscando la manera de azararle la vida a otro, eso es lo que yo veo ahí, azarándole la vida a otro, yo lo que veo es la peor pesadilla de Anuel AA, azarándole la vida a otro, este escachi cargando a catalella, Anuel no la cargaba así todavía tú, que su papá, Anuel no la pudo cargar así todavía, Anuel no la cargaba, mire este escachi como ya la Dios mío, qué descaro, y ahí él está diciendo, mira, tráeme un dos, no, no, esa foto es una provocación, jodiéndole la vida a otro, es lo que te separa, cabe recalcar que Yailín en el acuerdo de divorcio, no pidió ni un centavo para manutención de Cataluña, qué cosa tan tierna, nada, porque este escachi da pa' todo, pero no es Cataluña, es Cataluña, es Cataluña, Cataluña, siguiente fotografía, hazme el favor, bueno, yo veo un Sanky Panky realizado con su gringa que le acaba de parir, yo veo un Sanky Panky realizado con su gringa que le acaba de parir, de hecho, de que ustedes sean envidiosos, mi amor, ahí está nuestro amigo Cherry con su esposa y su bebé recién nacido, una pareja feliz con su niñito, yo de verdad lo que veo es que Cherry coronó y ya Yailín no era la única internacional, y ahí lo vemos con Madonna, se parece igualita, pero complicado, porque la cara que pone esa gringa, cada vez que él hace un en vivo, aunque a veces, yo veo la foto y digo, mira como ese señor secuestró a ese niño y a esa muchacha, lo secuestró, él lo tiene amarrado, quien tiene el estomago más fuerte, Nabila o esa rubia, Nabila, no, Nabila, es verdad que sea, la diferencia es que el de Nabila tiene, no, cuando tuviste Catapefita habló, pero qué hocico tiene, no, y en ese coro metí a la Barbie, porque la Barbie se comió el Moreno, Ay, 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 el nuevo talento de Luis Ni es Matambre, esa es la puerta del libro Matambre no metas lluvias, ¿no estaba con ustedes? Sí, yo estaba allá también, ¿por qué ese muchacho es tan inestable? Porque es muy impuntual, cuidado, lo que pasa es que en Matayuvia siempre anda de fiesta en fiesta en discoteca y a veces llega en los programas en la mañana con su lente directamente, ¿cuándo llega? Ustedes grababan en la tarde, entonces significa también llegaba tarde, ahí yo veo a Luis Ni corporán dándole la última oportunidad a Matayuvia ya que él ha repasado por todos los programas Él estaba en el Mañanero, en el Mañanero en la Máxima, donde en todos los lados, ahí yo veo a Matayuvia haciéndole, no mi amor, ya tranquila ahí está el Mario de Karolín, ¿no? No, de Yelida, de Karolín él se lo declaró a Karolín ahí yo veo al político Rafael Paz con el que le mata la lluvia a quien sea mira, diablo Dios mío ay, yo veo un hombre que tiene como un bulto como fuerte abajo recuerden que cada señores recuerden que cada político anda con un bollo de dinero ¿qué pasa que el bollo se le fue más para abajo? no, ya va, yo lo hice por la delincuencia por la delincuencia Michael López, ¿qué estás haciendo viendo él abajo? eso lo vi yo, bro, él, dime uno tiene que ver bien los políticos dominicanos a ver por qué uno va a votar por ellos y qué pueden ofrecerle al pueblo usted es una mentira ¡Eso es! 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 Algo él tiene que ofrecerle al pueblo mi amor, te quejas de cuando están dudando de tu preferencia sexual ¿Y quién está dudando de ese pájaro? ¡Eso es lo que tú haces una delincuencia hace rato para que yo le quite el invito a los seis años! pero no te gusta ¿y ya los candidatos pueden andar con esa bandera? ¡Cuidado! oye algo míralo, él se ve muy bien él se ve muy bien cuando le preguntan como político estamos pasando hambre aquí hay granos ¡Nix! o dígame cuál es su propuesta política ven ¡Eso es mi amor, el político que tiene las banderas ocultas! míralo ahí, al lado de su mujer Yelida no, esa era Piri la colaboradora de muchas páginas la RealLenguaPicante07 y la RealLenguaPicante0 hace alusión a que Yelida entendió que Lisbeth Santos y Johnny habían hecho comentarios racistas del por qué ella no era mujer suficiente para el político y esa fue la foto que tú buscaste a Yelida pero ahí no está Yelida esa no es la Benita esa es la Benita esa es la Benita la Benita respeten a Yelida pero vamos a ser honestos ¿por qué Yelida no sería mujer suficiente para él? porque Yelida es una mujer bonita un cuerpazo una mujer muy inteligente un mujerón entonces ¿por qué ella no tiene las condiciones necesarias? mira ahí como está la foto ahí como está tú pegas mejor con Rafael Paz sí, tú pegas mejor y Rafael te está mirando mándale un mensaje a Rafael Paz mira, hay que decir que tanto Joni como Lisbeth en el programa dijeron que ella en ningún momento se refirieron a Yelida de una manera despectiva no, estábamos relajando con que todos en algún momento hemos tenido una pareja fea sí ¿cuál era el tuyo? 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 Juan Esteban no es feo ella entendió que le estábamos diciendo feo a ella pero no era eso era una chance de nosotros no, no pero a los coques un poquito feo sí están del diablo señores pero yo soy el dueño de esta vaina esto es un relajo ¿qué imagen se van a llevar nuestro invitado Michael Nova si de aquí se están burlando de mí? eso fue un paseo por el zoológico que dieron y con la tuya no se equivocan aunque fuera del coro yo soy Chucky y Vitaly en la del medio pero esa era la reunión que ustedes tuvieron estos días para planear cómo iban a terminar esa camellia esa reunión fue antes de anoche eso mismo cuando ellos iban a esa camellia ahí vemos a Memín vemos a la cerdita y a Chucky el muñeco de abordo pero en esa reunión parece que ya Vitaly sabía que Caro iba para allá le daba como media serie ahí la foto oye esa foto Caro fue el que tiró la foto mira que lindo se ve el negro dile al negro que se cambie por las águilas y bañas se ve bonito bonito de amarillo el doctor está bloqueada no, no, él me tiene bloqueada por eso no se lo puedo yo decir a ti todo el mundo usted tiene bloqueada vamos a hacerle la lista la gente la tiene bloqueada quíteme el banner un momento por favor para leer el caption que le pusieron mira ahí está Chucky, Miss Piggy y Memín y Memín el moreno en la cancelación de Ñamelia Memín era un plebe en los paquitos miren en esa reunión antes de ayer que no hicimos el en vivo porque estábamos en la reunión y estábamos comiendo y celebrando y borrachando y eso celebrando y ahí se hablaron tantas cosas las cosas que vienen ustedes no se las imaginan no, y lo lindo es que como era que decía la palcanta que usted tenía se fue a Meli algo así era que decía la baila no, y lo lindo es que en esa misma reunión cuando le pautan a ustedes acá en Apulano no, no, no ni siquiera hablamos de eso hablamos de cosas de nuestras vidas mira, pídeme a la producción que me ponga la foto de nuevo por favor para yo hacer un comentario no, no venga para pedir nada no, dije que la pida a él dije que la pida a él por favor mira por favor para decirle a nuestra querida jefa de parte de de Yulay que mira como aquí los dueños del circo ponen una foto fea de él y David y la comentamos y nos reímos de él así queremos que cuando hagamos un comentario tuyo ya tú nos lo repites y no nos cancele por favor carobrito que dice Yulay atentamente Yulay Michael Yulay no, no, yo no ay, pero tú tienes tanto miedo de que yo te sigas a vender mil pesos no, 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 no porque es que yo he dicho no, 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 no Dios permiso no, gracias a Dios lo que te digo es lo siguiente yo no tengo miedo de decir lo que piensa ahora yo lo que no me meto es un bochín tú lo quieres muy largo mi amor cuando yo te digo que enfrentarme a Caro los videos están ahí yo le digo su cosa a Caro y Caro me responde para atrás normal es que yo no tengo nada que decirle en el momento porque es un lambonazo y tú eres lambón de foca y tú también de foca y tú de Veronica no yo no soy lambona de nadie yo no tengo una persona así como de de la pito de la pito de la pito yo no soy lambona de la pito somos compañeros somos compañeros porque nos respetamos ella te invito para que haces el campo y tú la rechazamos